Nuestra despedida, luz, cámara, acción. Eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza, cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres luz de mis días. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento, desde aquel momento, aunque llegaste a mí. Pido y gracias a la vida, y le pido a Dios, que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza, cuando te conocí. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento, desde aquel momento, en que llegaste a mí. Yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza, cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. ¡SALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Bueno chicos, os quiero mucho Deseo pasar muchos momentos con vosotros Como este Y os deseo toda la felicidad del mundo Y que nosotros lo podamos ver No es raro No Que mi vida comienza Cuando vengo a ti A todos Ahora cantás Tengo corazón contento Corazón contento Lleno de alegría Que bueno, así ¿Quién va? La Ania y la Ania No, ahora Tú eres de mi vida A mi día Eres sueño de la noche Eres luz de mi día Eres luz de turbina ¿No me escuchas a mí o qué? No puedo, no puedo Eres luz de turbina Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Quisiera que sepas Os quiero mucho Que seáis muy felices Estamos aquí con todos los primos Maravillosamente pasando un día genial Y os deseamos lo mejor Bien Mucha, mucha, mucha sonrisa ¡Estamos muy felices! ¡Yo quisiera que sepas! ¡Yo quisiera que sepas! ¡No tengo más! Tengo el corazón contento El corazón contento Y lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento En que llegaste a mí Y doy gracias a la vida